Y fueron localizados los cuerpos de las dos personas reportadas como desaparecidas. Los cadáveres fueron encontrados en una zona rural de San José de Minas. De la información entregada por los familiares a los agentes de la DINACED de la unidad de desaparecidos, las víctimas salieron el viernes de la semana pasada. Las horas pasaron y no se reportaron, tampoco respondían a los celulares. La camioneta fue hallada abandonada en una quebrada en San José de Minas. Horas después, un lugareño se topó con el primer cuerpo. El cuerpo estaba entre los matorrales. Como que le han botado así boca abajo porque los pies están un poco así y de cabeza así para adentro. En el levantamiento del cadáver, agentes de la DINACED y criminalística encontraron huellas de violencia. Al parecer fue asesinado. El cuerpo fue identificado en medicina legal. El hombre tenía 55 años de edad de profesión ingeniero. El cuerpo presenta varias huellas de violencia a consecuencia de una herida punzo cortante. Faltaba ubicar al acompañante y la policía continuó con las tareas de búsqueda con el apoyo de los vecinos de San José de Minas. Horas después, más arriba del primer cuerpo, fueron ubicados los restos de Jesús C. de 38 años de edad. El cadáver estaba amarrado de pies y manos y en proceso de descomposición. Y exigido a las autoridades que nos den una explicación, tiene que haber pasado alguna cosa para que los den a matar aquí. Con el hallazgo de los dos cuerpos, la figura de desaparecido se convirtió en homicidio. Agentes de la DINACED trabajan para aclarar el hecho. Está descartado que la muerte de los dos amigos responda a un robo. Las investigaciones están avanzadas en los próximos días. El doble crimen podría quedar resuelto en el campo policial. Las circunstancias nos encontramos aún investigando. Los equipos de DINACED y varias unidades investigativas nos encontramos desplegados por este sector. Salieron juntos y juntos encontraron el camino sin retorno, dejando a dos familias en la desesperación de no saber el aparente error que cometieron para que terminen con sus vidas de forma violenta. En Quito informó Iván Casamen.